Hola, buenas tardes. Mi nombre es Edwin Lazo. Bienvenido al Club Creublecer. Este es mi auto, es un Toyota Corolla, un AE100. Esto consiste básicamente en un motor 4AGE, 20 válvulas, tapa negra. El cual ha sido modificado en su totalidad, en todo lo que es la parte interior, comprendido es exactamente por bielas forjadas, pistones forjados, todo lo que es la parte superior de válvulas, tejes de levas, y todo lo que es la potencia de igual manera. Se han hecho modificaciones en todo lo que es la prensa, disco, volante de inercia, y una caja también de acuerdo a la potencia que tiene el motor. Este motor es un motor turbinado, trae un motor 4AGE 1600, el cual le va a acompañar específicamente un turbo TD 04HL. Después se le ha puesto todo lo que es un motor electrónico, o sea, una computadora VOLTECH 500, tiene también bobinas VOLTECH, y varios accesorios VOLTECH, como el Y-Band, el volante, dirección, y varios accesorios. Para iniciar acá tenemos todas las relojerías, Orland Rover, el tablero totalmente modificado, tenemos los switches para prender, alimentar, todo lo que es la computadora VOLTECH, las bobinas independientemente, los inyectores, básicamente eso sería todo lo del motor, ¿no? El motor está totalmente modificado. Adicionalmente a eso, el vehículo trae un sistema de suspensión neumática, el cual fue instalado por Juan de Guadalupe Suspensiones, es un sistema castor, aquí puedes apreciar el sistema específico. Tenemos ahí el sistema que compende de un compresor, un depósito y el control de válvulas, a través del cual va a distribuir el aire para que pueda funcionar todo el sistema neumático de la suspensión. Aquí vas a poder apreciar que el vehículo sube, baja, puedes acomodarlo de acuerdo a tu preferencia, ¿no? Lo voy a elevar a la parte delantera, la parte trasera. Es un vehículo, básicamente, que lo he ido armando y activo. O sea, es un proyecto que viene de ya de años, es un proyecto que comencé más o menos hace unos cinco años atrás. Ahora, bueno, sigo colocándole más cosas, innovando con algunas cosas nuevas y esto no parece un vicio prácticamente lo de los fierros.